Hola chicos a los hermosos espero que se encuentren muy muy bien para aquellas personas que no me conocen yo soy Noli Mar y nuevamente bienvenidos a mi canal ay lo siento pues el día de hoy les voy a hacer un vídeo súper lindo porque ya viene la época de San Valentín bueno la época no porque estamos en febrero y el 14 de febrero ya es casi pasado mañana pero ya viene el día de San Valentín entonces decidí hacerle un vídeo tutorial de cómo hacer un arreglo de San Valentín sin tener mucho dinero y bueno este de verdad les deseo que tengan un feliz día de San Valentín que la pasen chévere que compartan y que se apapachen mucho apapachen vamos a utilizar papel periódico papel crepe en color blanco y color rojo yo utilicé celofán vamos a utilizar un porrón de arcilla con un poquito de anime vamos a utilizar palitos de pincho este que está acá estos traen como como 100 vamos a utilizar algunas chucherías yo compré chocolate sushi oreo bolero cositas económicas para que el arreglo no este costara tanto pues compré otro anime e hice este corazoncito utilicé escarcha dorada utilicé pintura al frío en color negro y color rojo esto es opcional ok esto yo lo compré porque me pareció bien lindo son como unos stickers de corazón que tú le puedes quitar esto y se ve disculpen mis uñas y se ve o sea lo puedes colocar en cualquier parte pues me pareció bien lindo son de varias colores y está súper 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 y también vamos a utilizar lo que es tijeras se lo ven una tenacita un cortador y yo compré una tarjetita con una con algo escrito aquí adentro que luego se lo voy a leer y me pareció bien linda para la decoración y también lo que hice fue imprimir algunas cositas en internet y lo que utilicé para esto fue una hoja opalina en color rojo utilicé foame en color blanco y color negro para hacer estas estas decoraciones y por último lo que utilicé fue un globo súper lindo que sólo me costó 2000 bolívares porque en otros lados está súper súper caro y me pareció súper lindo para la decoración y bueno estos fueron los materiales que utilicé ahora son cosas súper súper sencillas y bueno ya vamos a comenzar con el que vamos a necesitar es un porrón de arcilla ok este porrón de arcilla lo puedes conseguir en tu casa porque yo estoy segura que a tu tía a tu mamá a tu hermana o incluso a ti misma te han regalado un ramo de rosa entonces tú agarras ese porrón porque en cualquier momento lo vas a necesitar y pues este es el momento ok entonces yo lo que hice fue agarrar el porrón de arcilla es como éste ok como éste como éste como éste entonces yo lo que hice fue pintarlo con esto pintura al frío negro que yo se lo mostré en los materiales ok y es súper espectacular porque en cinco minutos ya está súper seco pues y tengo la palabra pegada súper hoy este bueno entonces lo que yo hice fue esto ok entonces lo pinté lo pinté todo y de verdad me quedó súper lindo y me gustó entonces el segundo paso es que en la parte del centro o sea en la profundidad del porrón si yo tú lo que vas a hacer es colocar papel periódico ok y en la parte de arriba vas a colocar un anime a presión yo lo hice o sea coloque el anime a presión para que me queda me quedara así ok así apretadito cosa de que si voy a poner alguna decoración no se me vaya a dañar entonces así queda ok lo otro que vamos a hacer es yo hice estas florecitas mírenla qué lindo y con esto utilice papel crepé en color rojo en color blanco y el papel celofán ok este papel celofán yo lo compré que es este que está acá yo lo compré sin mucho detalle porque la idea era de que el color rojo y el color blanco se viera ok y esto es súper sencillo y se los voy a mostrar ok lo que tienen que hacer es lo siguiente voy a agarrar esto como porque obviamente no quiero mover la cámara lo que tienen que hacer es lo siguiente van a colocar el papel celofán en la parte de abajo verdad van a colocar el color que ustedes deseen yo quise agarrar el color rojo y el color blanco porque es que no les he dicho este vídeo este lo hago con toda la intención de hacer un sorteo al final para que ustedes se lleven este pequeño arreglo que lo estoy haciendo con todo el amor del mundo para que ustedes se lo den a la persona especial que ustedes desean regalárselo ok así que al final del vídeo les voy a explicar cómo va a hacer el sorteo ok coloco el papel crepe papel celofán perdón luego coloque el papel rojo y el blanco ok el blanco lo voy a poner primero y el rojo es indiferente ok agarro un papel un palito de pincho y lo que hago es presionar en la parte del centro presiono y va a quedar algo así ok entonces al quedar así tú lo que haces es agarrar con esta mano y tú lo adaptas a la forma que tú desees que quede ok entonces con esta otra tú lo que haces es así como especie de una chupeta entonces lo subes un poquito y lo que hace es pegarle se lo ven ok yo aquí tengo ya se lo ven y les estoy explicando este solo porque ya yo para adelantar el vídeo hice 10 y que el vídeo no sea tan largo que porque ok ustedes lo ponen como una flor ok así más o menos va a quedar así se nota si se nota ok entonces yo no lo quise dejar así yo le quise colocar otra capita entonces hacemos el mismo procedimiento que queda más o menos fácil ok ustedes lo adaptan a la forma que ustedes deseen que quede ok agarran se lo ven y yo he visto este algunos yo he visto algunas personas que lo hacen con una cinta aquí abajo pero yo siento que es muy mucho trabajo de verdad entonces prefiero utilizar se lo ven si ustedes ven que queda muy flojo porque la idea es que no quede así entonces ustedes colocan otro poquito de se lo ven para que esté más fuerte oh my god ya va entonces colocan otro poquito de se lo ven espero que de verdad me esté escuchando porque no estoy hablando tan alto hoy ves entonces queda así entonces ya allí ustedes lo arreglan a la forma que ustedes desean que se vea y queda así y queda lindo y obviamente no va a quedar así entonces ustedes agarran una teznazita y lo que hacen es picar esto acá hoy ya va entonces ok entonces yo quise adelantar el vídeo entonces hice 10 de esos ok entonces lo que vamos a hacer es comenzar yo siento que así lo expliqué pero este creo que están muy grandes todavía porque a la hora de colocarlo mira mira cómo se va a ver entonces esa no es la idea ok la idea es de que forre toda la parte del arreglo entonces lo que hago es colocar ok así y así hacemos con todos este todavía está grande entonces no quiero que quede grande en la verdad lo que quiero es que me permita forrar todo el arreglo pero que no me quede grande ok entonces me parece que así voy no 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 Si yo les dijera qué pasó ahorita Ay, no puede ser Ahorita cuando estaba haciéndole el ejemplo de la florcita para que ustedes sepan más o menos cómo se hace Uy, no saben Estaba picando el palito de pinche y lo que hice fue en vez de agarrar el palito de pinche me agarré mi dedo Ay, no sé cómo aguanté, se lo juro Pero bueno, esas son cosas que pasan Que no se ven Pero se sienten Ok, entonces ahí seguimos Yo hice un corazón con anime Ok, recuerden que esto depende de su creatividad Ok, ustedes pueden hacer y colocarle lo que ustedes deseen Yo traté de hacer las cositas como lo más económico para que el ramo al arreglo no me costara tanto Ok, entonces lo que hice fue comprar un anime Y lo pinté con esta pintura frío de color rojo Entonces lo que hice fue pintarlo totalmente y echarle escarcha dorada en la parte del frente Así se va viendo el ramo Ok, también lo que hice fue imprimir como les dije en el recorrido de materiales Imprimir por internet esta frase realmente la hice yo que dice especialmente para ti Y e imprimí también un cupido que me pareció súper lindo e imprimí una que dice love Y dice feliz día de San Valentín Entonces estas también se las voy a agregar Lo que pasa es que como no tengo mucho espacio Yo las voy a ir colocando Entonces después se las voy a ir mostrando Ok, así va quedando el arreglo Ok, entonces yo compré esta cartita ¿Verdad? Esta cartita tiene algo adentro que dice Tú eres quien complementa mi vida Ya que todas las cosas que hemos hecho juntos Siempre están presentes en mi corazón Porque tú has compartido conmigo los momentos más importantes Tanto en lo que la alegría hacía brillar mis ojos Como en lo que la tristeza los oscurecía ¡Ay, qué lindo! Y es que tú y solamente tú llenas todo mi pelo Me parece linda Entonces, pues esto viene normalmente en este sobrecito transparente Pero, o sea, yo no lo quise dejar allí Entonces lo que hice fue utilizar su sobre y dejarla acá, ¿ok? Adiós Con esta carta ustedes pueden tener muchísimas ideas, ¿ok? Si ustedes quieren pueden agarrar esta cartita que está adentro y dejarla aquí O si no, pueden agarrar una y hacerla ustedes con su puño y letra Yo de todas maneras les voy a dejar esto acá Que es la tarjetita Obviamente aquí, como esto es un sorteo Ustedes van a poner para quien se lo van a dar Y pues de quien lo vaya a ganar en ese momento Entonces, o también pueden tener una idea súper cursi Porque el animal es cursi Cursi, 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 cursi El nombre de esta carta puede ser Te amo cuando Y ustedes pueden agarrarlo, picas Y ponerle Te amo cuando hueles rico Te amo cuando Eres especial conmigo Te amo cuando comemos juntos Y muchos, muchos, muchos lo pican Entonces eso va a ser algo Este... Algo lindo Algo cursi No sé, pues Eso si ustedes quieren Si simplemente no quieren Quieren dejar la notica de te amo Pues Esto depende de ustedes, ok Yo porque suelo ser muy cursi Igual Entonces para No dejarla así Este... Tan normal Lo que hice fue Comprar estos stickers Que ya se los había mostrado Entonces le podemos hacer Una decoración, ok Voy a agarrar un... Uno para Para sellarlo Ok Ya les voy a mostrar Voy a sellar aquí con este Es súper lindo Estos stickers Porque O sea, lo puedes pegar Como tú deseas Entonces Eso lo pueden despegar, ok Y vamos a ponerle aquí No sé, para que no se vea tan mal Vamos a ponerle corazones Dorado Rojo Lástima que no hay rojo Pero vamos a ponerle Plateado, ok Entonces Podemos poner el rojo En el centro Ya se los voy a mostrar Lo que pasa es que yo no tengo mucho espacio Aquí donde estoy Entonces Es complicado Y así va a quedar la carta Ve Frente Entonces Lo que hacemos es Pegarla Ve Así Hacia un lado Lo puse Para que A la hora de Si ustedes hacen la idea Que les dije Pues no interrumpa El abrir la carta Ok Entonces Vamos a darlo Que se pegue Un poquito Y así va quedando El ramo Así va quedando El ramo Así va quedando El ramo Entonces Chicuelos Yo les mostré También Me compré Chocolate Oreo Y esas cositas Así que son También Súper económicas Entonces Lo voy a colocar Y se los voy a mostrar Y se los voy a mostrar Pueden observar Que Este Ya le coloqué La chuchería Le puse El corazoncito Especialmente Para ti Y bueno Ahora vamos Con la carta Que seguramente Ya se Se come No No se se come Entonces Lo que vamos a hacer Es Colocar El corazón El globo De corazón Que dice No No Bueno Bueno mis amores Y así fue Como quedó El arreglo Lo último Que hice Fue colocarle La tarjeta Que pueden observar Aquí atrás Y Lo otro Fue El globo De corazón Que dice I love you Y bueno Chicuelos Esto ha sido todo Por el video De hoy Aquellas personas Que les gustó Mi video Pues lo que tienen Que hacerle Es darle Like Y comentarlo Con alguna cosa Si ustedes quieren comentar Obviamente No es obligado Y pues Recuerden que Esto es un sorteo Que hay aquellas personas Que quieren participar Para ganarse Este arreglo De San Valentín Pues lo único Que tienen que hacer Es suscribirse En mi canal Ese es el primer paso El segundo paso Es seguirme En mis redes sociales Sobre todo En Instagram Porque en Instagram En el momento Que yo publique Este video Voy a publicar Una foto Con el arreglo Y allí Ustedes tienen que Subir esa foto Para participar Ok Mencionar a dos Amigas O amigos Diciéndoles Que participe En el sorteo Y aquella persona Que tenga más Like Pues esa es la persona Ganadora Ok Bye